Cerca de las 5 horas aproximadamente, el personal policial de esta dependencia toma conocimiento de un incendio en un vehículo ubicado ahí en calle Güemes, efectivamente al apersonarse, el personal policial se estaba produciendo el siniestro en el interior de un vehículo, un Volkswagen Passat, inmediatamente sofocan el foco ignio, previa intervención ya de bomberos que estaba arribando al lugar para que no se propague más aún, logrando neutralizar el incendio y bueno, posteriormente se dio con el propietario que viviría ahí en calle Güemes, en un edificio de calle Güemes, se lo anotició de lo mismo y bueno, están todas las pericias realizadas por personal de criminalística, como así también de bomberos zapadores a los efectos de determinar las causales y circunstancias con las que se produjo el siniestro. ¿Sería intencional? Aparentemente sí, daría todos los indicios en primera instancia que sí, por cuanto se encontraron unos elementos combustibles que fueron formalmente secuestrados y determinarían en primera instancia que sí, respecto de mayores datos, son todos motivos de investigación por el momento. ¿Cómo son los daños en el auto? El daño que se tiene es únicamente en la parte interior, lo que sería el tapizado, ya le digo, gracias a la rápida intervención del personal que llegó de inmediato y sofocó el mismo, no son mayores, son daños parciales por el momento. ¿A qué hora fue esto? Cinco horas, exactamente. ¿El propietario qué manifestó? El propietario estaba durmiendo, no hizo grandes manifestaciones, desconocía respecto de las circunstancias en las que se produjo y bueno, no tendría problemas con persona alguna como para presumir de alguien. ¡Gracias!